Tiene su lado positivo y todo dominicano debe de confiar porque no van a traer algo a nivel nacional e internacional que vaya a quitarle la vida a ningún ser humano y que no vaya a ser de beneficio. Sobre todo las indicaciones que he visto y las informaciones me dan plena confianza en ellos y además entiendo que el presidente, ya que ha hecho esas contrataciones para traernos esas vacunas, es porque también él confía en ellas. No, yo no confío mucho porque allá yo vi que la estaban poniendo por el televisor, la estaba viendo y vi que el presidente es el primero que tiene que ponérsela y yo vi que no se la puso. En su mayoría de las personas entrevistadas en Dajabón dijeron a nuestro corresponsal Domingo Popoter sentirse confiados y tener fe en este proceso de vacunación contra el COVID. La jornada de vacunación se inició en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara en San Isidro y ha continuado en principales hospitales de la capital y el Cibao. Este viernes inicia en el sur por Barahona. ¡Gracias! ¡Gracias!